Buenas, hoy vamos a tratar de Bato Jutsu en un kata muy especial que es Tsunouen, un kata muy antiguo. No obstante, algunas de las referencias que vamos a emplear en las mismas explicaciones para aportar los motivos y las razones por las cuales se empleaban unas formas muy específicas dentro de este Seteirata son completamente extrapolables a otros kata de Jaijutsu como sería Kawagishi kata, que son especialmente antiguos y que tienen una particularidad para defensa contra determinadas armas de arresto que después veremos. El kata Tsuru no Ue se traduciría literalmente, etimológicamente, Tsuru, por lo que sería buruya o garza, no, de la partícula posesiva, y Ue de lo alto, por encima, arriba. Entonces sería por encima de lo que sería la buruya. Tsuru no Ue, algunos maestros lo clasifican antropológicamente como un kata que era particular de nuestra escuela y ejecutado en situaciones en las cuales el espacio era relativamente confinado, es decir, que no había demasiado espacio para moverse. Una de las características también particulares de Tsuru no Ue es que, de una forma u otra, se realiza siempre partiendo en posición, en situación de Sugari, es decir, sentados, para finalizar en todas las situaciones en una posición de pie. Es una de las características de Tsuru no Ue. Otra es que es uno de los Sete y Gata, como muchos otros de Bato Jutsu, que solo contienen cinco secuencias. Veremos que existen formas muy particulares, específicas del manejo de lo que es la katana en Tsuru no Ue, que le permitían de una forma, en un ataque, en una defensa contra varios enemigos que le estaban rodeando o que trataban de apresarle, de realizar giros en los cuales generaban una imprevisibilidad de por dónde iba a venir la ataque. Mientras en una situación normal, de agarre, de jonte principal, las formas de ataque están relativamente reducidas y pueden ser, de una forma u otra, previsibles, estos giros y estos cambios de dirección y de posicionamientos de la mano van a generar una imprevisibilidad de los ataques y de las direcciones que se van a tomar. Vamos a explicar lo que será Zanban Renzu Kuroza, es decir, la tercera secuencia de Tsuru no Ue. Partiendo siempre, como he explicado, desde la situación de Tsugu ahí, lo primero que vamos a realizar es un movimiento de Sake, de Nuki, que será de Yaku Tenuki. A la vez, realizaremos un movimiento de Makogiri, cortando completamente hacia delante. Entonces, desde esta situación, aquí, para cortar hacia delante, ante un enemigo que tenemos hacia delante nuestro. Seguidamente a esto, vamos a realizar un movimiento de estocada, cambiando la mano de posición a Yaku Tenuki, y haciendo un movimiento de estocada hacia lo que sería la parte trasera. En esta situación. Desde aquí, como hemos visto, hemos visto el primer cambio de dirección. Mientras hemos realizado un primer corte hacia delante, nos mantenemos de igual forma en Tsuguari, haciendo un giro muy rápido y perforando, penetrando hacia detrás. El siguiente movimiento, de una forma u otra, va a buscar esa imprevisibilidad de movimiento. Si manteniendo la mano en Yaku Tenuki, desde esta situación, va a elevarse y va a buscar, primero, un movimiento evasivo, para luego perforar con un Sotetsuki. Desde esta forma, arriba, evadiendo y perforando hacia delante. Seguidamente a este movimiento, la katana va naturalmente hacia detrás, lleva a Yaku Tenuki, y desde aquí, va a realizar un Yaku Tenuki, para posteriormente, cambiar la mano, junto a Yaku Tenuki, como hemos dicho, realizar la perforación en Tsuki, para luego venir atrás, en un movimiento imprevisible, a Shin No Kamai. Shin No Kamai es una posición defensiva, que su característica principal es que el filo esté hacia arriba y esté completamente apoyado, esperando que haya un hueco y un error en la distancia generada a través de Luque, para que pueda generarse la oportunidad de correr. Partiendo desde Shin No Kamai, desde aquí, ante un posible ataque, saldremos girando, y realizaremos que salga. Ahora viene el movimiento más característico de Tsuki No Way, que también se pueden ver en algunos otros katakos que hemos explicado, que es, se cambia a Yaku Tenuki, y desde aquí va a realizar un movimiento evasivo a esta posición. Este tipo de posiciones que se generan, a nivel de finalización, y en otros momentos del Seteigata, lo que pretenden de una forma u otra es generar una posición invertida que nos permita defensa contra determinados tipos de ataque que van a buscar el arresto. Armas como podría ser Sode Garami, como podría ser Sasumata, el Sode Garami, Sode es de manga, Garami, de Garamo, que significa enrollar, enrollar las mangas, es un enrollador de mangas que se empleaba para descabalgar o para arrestar a personas que llevaban, evidentemente, las mangas de Yucatá, del kimono tradicional, largas, y que permitía este tipo de arrestos. Sasumata es un arma que lleva una, como una orca, es una orca tradicional, como si fuera una Yari especialmente larga, y una orca que permitía aprisionar principalmente lo que sería el cuello o diferentes zonas para aprisionar y conseguir a través de esa presión lo que sería ahorcar o lo que sería, es decir, arrestar al oponente. Entonces, en ese tipo de situaciones, cuando tenemos la posición invertida, cuando nos tratan de atacar con este tipo de armas, vamos a tener garantía de salir con la espada en diferentes situaciones para poder defendernos. Sin embargo, cuando una situación general, cuando viene la Sasumata en esta situación, con la posición de jonte tradicional, un Seigan no Kamai, cuando viene, esto va a aprisionar y vamos a tener una situación en la cual la prisión sobre nuestro cuello, sobre la katana, va a impedir que tengamos ninguna posibilidad de escapar. Sin embargo, cuando la situación es invertida, este tipo de posiciones nos van a garantizar, nos van a evitar que tengamos la posibilidad de que sea nuestra katana apresada en un ataque de este tipo. Entonces, ante ese tipo de armas, ante ese tipo de situaciones, este Seite y Gata tiene la característica de esa defensa. Finalmente, una de las características finales de este Seite y Gata es la forma en la cual se realiza el Shiburi. También particular de otros katas muy específicos como Suirin no Heiho, de acuerdo, de Bato Jutsu, que nos permiten realizar una sacudida de la sangre de esta forma, para desde aquí pasar atrás y lo que sería en Yatumoto. Desde ahí, finalizaríamos el Seite y Gata y pasaríamos, finalizaríamos la secuencia, perdón, y continuaríamos con el resto de secuencias del Seite y Gata. Muchas gracias. Gracias.